pronto buenas noches yo voy a contar la historia de mi primer beso no de la película por supuesto sino de mi primer beso fue a la edad de no me acuerdo si 12 o 13 años fue en el club branson que es un club que hay en la plata he pasado la verdad muchas cosas me han pasado en ese club por ejemplo en ese club hice mi primera salita mi primera salita de jardín la hice en ese club y donde me enamoré por primera vez me gustaban dos chicas de esa primera salita muy chiquito cuatro anitos me gustaban dos chicas tiempo después hice natación en ese club hice un amigo ese amigo me rompió el corazón historia para otro día porque es feo que un vínculo sexoafectivo una novia un novio te rompa el corazón es feo pero que lo haga un amigo es terrible es terrible es algo que todavía me acuerdo y pasó hace más de 20 años y todavía es una espina que no sana pero por otro día quizás para el día del amigo y en ese mismo club el club branson me di mi primer beso en una matiné para los que quizás no saben porque no sean de acá o porque ya no se usa más el término una matiné es como una pequeña fiesta para pre-adolescentes que a lo que yo era es hace tempranito en ese momento era a partir de las 10 y media 11 hasta las 2 de la mañana como mucho sin alcohol por lo menos a las que yo iba sin alcohol se dice vendían daiquiris pero sin alcohol salíamos con frecuencia con mis amigos de la escuela con la intención clara de tener nuestro primer beso el objetivo era clarísimo era tener nuestro primer beso entonces siempre estábamos siempre estamos a la búsqueda yo con una timidez absoluta muy tímido muy tímido de chico pierdo recién la timidez cuando cuando empiezo teatro muchos años después muy muy tímido me costaba mucho y encima es en esa época en esas pequeñas salidas cuando empiezo a fumar porque yo al ser siempre muy petiso y encima en ese momento con 13 12 13 años no tener barba mucha cara de niño entonces estaba algo que me haga sentir como un chavo entonces un pucho pero está fumando y como eso te convertía en nuestro imaginario porque todos empezamos a fumar todo mi grupo en nuestro imaginario te convertía en un chavo obviamente no la imagen solamente era peor no peor eran nenitos con el puchito unos pelotudos que bueno como ya lo dije lo dije muchas veces el peor error de mi vida de la única cosa que me arrepiento en esta vida es haber empezado a fumar creo que es el único error el único error que cometí en mi vida fue haber empezado a fumar pero bueno empecé y ahí estamos en la manita en la matiné buscando a ver con quién podíamos transar les recuerdo mi colegio era solo de varones y a la vuelta de mi colegio estaba el santa teresa que era una escuela solo de mujeres entonces bueno realmente el encuentro era en este club rancen que quedaba ahí a tres cuadras de mi escuela no todos estábamos ahí y viene un amigo y me dice rocío quiere transar con vos rocío una chica de estas cuerdas seguro si por supuesto bueno gestioname esto gestioname esta situación que bueno esto es una la verdad que es una una oportunidad muy buena es una buena oportunidad me señalan a ver quién era rocío una chica muy linda me gustaba deje e darle para adelante darle para adelante entonces fue a hablar fue hablar con rocío son que hay pegando bien bien el rocío buscarme nos ponemos a bailar yo timidez absoluta al nivel de a pesar de que yo sabía que ella quería yo ni en pedo me animaba a dar ese primer paso de tirarle la boca era como bajo ningún punto de vista actitud que tengo desde ese día hasta el día de la fecha toda la vida me ha acompañado exacto de timidez miedo cagazo aunque sé que la otra persona quiere yo es y si no quiere creo que me ha pasado alguna que otra vez ya más de grande más de adolescente de 20 años de estar este bailando con una piba y protagonizar ese horrible momento horrible momento de creer que reda tirar la boca y que la otra persona haga una o dos veces atravesar esa situación de lo más incómodo del mundo por eso prefiero quedarme quieto y que la otra persona avance porque yo no 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 es una situación tan humillante tan horrible el eso que te corte que puedo compartes es una puñalada al corazón una puñalada al corazón por eso yo siempre ahí bueno esperando y si no pasa no pasa dijo prefiero perderme la posibilidad a sufrir esa esa humillación pronto wandix bienvenida bueno me saca a bailar esta chica rocío estamos bailando bastante porque yo no avanzaba y ella en un momento me dice algo así como yo quiero transar con vos pero ya me transé a cuatro chicos esta noche así que no da me dice bueno me parece me parece bien la decisión que has tomado te felicito por haberte puesto un límite está bueno tener tener un autocontrol es decir cuatro cuatro es mi límite así que bailamos dos segundos más y se fue yo me quedé completamente derrotado decir ya porque no llegué más temprano porque no fiel el tercero entonces me quedé derrotadísimo diciendo casi casi tengo mi primer beso y al rato vuelve esta chica rocío me vuelve a sacar a bailar y supongo que habrá dicho quien dice cuatro dice cinco no lo voy a dejar este pobre pibe ahí como un boludo me encaró y ahí me dio un beso y tranzamos con lengua y todo tuvimos un rato y no sé bien cómo lo habré hecho asumo que lo habré hecho pésimo terminamos y perfecto este la lástima un modo de montaña supongo que pasa para mí me pasaron dos cosas se chapó un par más y dijo ya está pobre no voy a dejar a este ahí o me dijo bueno pobre loco estuve mal estuve mal este lo hice ilusionar a pinarelo y volvió pero bueno no yo estaba conforme con los resultados había logrado tener mi primer beso una cosa que uno se saca de encima no una cosa que uno tiene que sacarse en sí pero ahora hay que hablar de mi top de mi top de besos en el cine pero antes pero antes de eso un breve brevísimo brevísimo repaso de la historia de los besos en el cine brevísimo este que estamos viendo acá es este lo que sería el primer beso captado en una cámara por las cámaras este por las cámaras de edison por supuesto acá está lucy en el chat que dice ama darín su amiga china le encanta el secreto de sus ojos dice que el humor argentino es que el humor argentino es buenísimo bueno mira perfecto espectacular me encanta me encanta saber la historia de lucy y su amiga china otra peli ahí primer beso en pantalla este una producción de edison es raro este porque la idea es que tengan como la cara mirando para adelante entonces por eso es como medio medio incómodo no mil ochocientos noventa y ocho primer beso con actores afroamericanos el el título del otro era este el otro corto es de keys el beso y este es el beso negro este como para que quede bien claro como bien claro el beso negro mil ochocientos noventa y ocho y pasaron bocha pero bocha de años hasta que dos personas negras se vuelvan a besar en una película se los ve felices primer beso con boca abierta flesh and the devil mil novecientos veintis veintis acá este la primera vez que se da un beso con lengua no más no aiká de wings mil novecientos veintis set una película bélica primera película en ganar el oscar a mejor película en la primera entrega de los premios 잠 El primer beso entre dos hombres. Este es el final de la película, spoiler, se estaba por morir un soldado y se despide de su amigo. Y esto es el primer beso entre dos hombres que, y acá es donde a sospechar, no causó ningún tipo de revuelo. Porque, como que en la guerra, dicen que era normal este tipo de demostraciones entre los hombres que eran amigos. Y, y, permitime dudar, eh, permitime dudar si ahí están, bueno, ¿qué te parece si te pego una buena culiada para demostrarte el amor que te tengo como amigo, eh? Eh, che, y si me mostrás la amistad que tenemos, haciéndome un buen pete. Pero bueno, no sé, es lo que se dice, yo tampoco voy a andar contradiciendo algo, yo no he estado en esa época, no he ido a la guerra. Pero este es el primer beso entre dos hombres, 1927, acá hay Yamil diciendo, che, me parece que mi marido es trolo. Y llora. Una de ellas muy tierna, muy linda película esta, eh. En época de guerra, cualquier agujero es trinchera, tal cual es el refrán. Acá es Teresa conmigo. 1930, Morocco, Marruecos. Primer beso entre dos mujeres. Tampoco fue la gran cosa en ese momento, porque no había, como, ningún tipo de connotación sexual. Eh, 1930, dos mujeres se dan un beso, no pasa nada. 20, 22, dos mujeres se dan un beso en la película de Buzz Lightyear, y es un quilombo, y es un escándalo. Son horas y horas de videos en YouTube, enojados, porque dos minas se dan un pequeño beso, y... Cien años atrás, ni un problema, ni un quilombo. Pero empiezan los quilombos. 1934, entra en vigencia lo que es el código heist, que es un código que dice, bueno, basta, esto es un libertinaje, estos del cine acá están haciendo cualquier cosa. Están todos chapando con todos, todos garchando con todo. Vamos a empezar a censurar y a poner límites, porque si no esto es un quilombo. Entonces, se empiezan a prohibir un montón de cosas en el cine, desde garches, besos, muerte, sangre, etcétera, etcétera. Y sale esta película, que es muy buena película. Sucedió una noche en 1934, una comedia romántica, muy buena, que trata de esta mina que está acá en pantalla. Es una mina millonaria, que se está por casar con un chabón, se está por casar con un chabón, una cuestión de plata, se arrepiente y se va, se escapa de la boda. Entonces, se va en un tren y se cruza con este chabón, con Clark Gable, que es periodista, y le dice, yo no llamo a tu familia y le digo dónde estás, a cambio de que vos me dejes contar tu historia. Perfecto. Y así empieza a conocerse, a hablar, a ir a lugares, siendo como una pionera, sucedió una noche, de estas películas de pareja que va hablando durante toda película y se va enamorando, tipo, un buen día o antes del amanecer, o bueno, otras que no se me ocurren. Gran película, que en varios momentos ellos se tienen que hospedar en un hotel y, como no son nada, y tienen que dormir juntos en una misma habitación, lo que hacen es poner una soga en el medio y colgar una sábana, como para decir, yo no te voy a ver a vos o no me vas a ver a mí, podemos dormir tranquilos, ¿no? Ese es el, este, como el objetivo de esa soga que está dejando ahí el chabón. Entonces, bueno, después la mina, acá, acá casi que se besan, casi que se besan, casi que se besan. Pero no, 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 chiquito, ya no se puede dar besos. Si bien, obviamente había películas que se daban besos, pero las películas mainstream, como que no, no. Y sucedió la noche, es una peli mainstream, no se iba a andar chapando, era prácticamente... Chaparse en escena es como que ahora Iron Man pele la pija en una de... en una de Avengers, ¿no? Cuestión que la, este, la película termina con la mina volviendo, dice, no, 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 estoy enamorada, estoy enamorada de Clyde Gaible, del periodista, entonces sale corriendo, diciendo, basta, estoy enamorado del periodista, no me interesa tu dinero, el dinero no hace la felicidad. Y atención, porque así van a demostrar, así van a demostrar que los personajes se besan. Atención, por favor, ¿eh? No hay beso, no hay beso, el indicativo, el código que utilizaron para mostrar que se besaron, es que tiraron la frazada que solían poner en el medio de Cama y Cama, como que ya está, ya se juntan las camas y se pueden ver, ¿no? Como lo, lo, lo pacato, lo pacato que era el cine, con este código, el código case, de que, bueno, no pueden chapar, pero bueno, me parece también como... Resuelto de una forma muy original, ¿no? Como, listo, tiramos, tiramos la cortina que nos separaba, ahora sí, este... Ahora sí, vamos a agarchar, bueno, y el público... Y el público tendrá que usar su imaginación, ¿no? Este código está más o menos vigente hasta el 68, igual, obviamente, no todos lo respetaban, no es que todas las películas eran así, pero bueno, la mayoría sí lo eran. Después de que se levanta ese código, ya se empieza a chapar lo más bien, y antes de pasar a mis besos favoritos, elaboré este pequeño compilado de besos de cine y televisión que me gustan, que son los que no están en mi top, pero están acá, y que, por supuesto, lo hice con la música, la música para besarse, ¿no? Todos sabemos cuál es la música para besarse, lo hemos aprendido acá, vamos a sacar agua. Así que... Acá, un pequeño compilado de... No, 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 no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esa fue la breve historia de los besos en el cine. Y ahora sí tengo que hablar de mi top de besos favoritos. En el puesto 9 puse el de las reliquias de la muerte parte 2. No soy un gran fanático de Harry Potter. No soy para nada. Ni gran ni fanático. No soy un Potter. Había visto alguna que otra película por la tele, medio suelto, de forma suelta. Hasta que para hacer el video que hice en el canal, las vi todas de corrido en 2, 3 días. Y cuando ves las pelis así, cuando ves las pelis todas juntas en poco tiempo, lográs otra empatía con los personajes. Entra, o por lo menos lo que me pasa a mí, entro más en la historia. Más en este caso de que son como niños que van creciendo también. Es como que vas, sos parte. Me pasó lo mismo con Rápido y Furioso, que las vi todas juntas en 2, 3 días. Y sí, sos de la familia. Sos uno más de la familia. Estás ahí. Qué tortura ver Harry Potter. No me parece una tortura. Las disfruté mucho. No las volvería a ver nunca más. No me generan nada. No soy un gran fanático. Pero no fue para una tortura. La pasé muy bien. Y seguí muy atento la historia de amor entre Ron y Hermione. Es una historia que empieza ya de la primera película. Cuando ella se presenta y está en el vagón. Y a Harry lo saluda bien. Y al Ron lo saluda medio con asco. Ya en la segunda película, cuando hay un reencuentro. No sé qué andaba haciendo Hermione. Que se encuentran y se abraza con Harry contenta. Y cuando se va a abrazar con Ron, ahí como que se quedan medio tiesos y se dan la mano. Tercer película. Que es cuando están uno al lado del otro y se asustan por un movimiento que hace ahí el pajarraco ese que tiene Hagrid. Y ella le agarra la manito ahí. Le agarra la manito al Ron. Y al final cuando le decapitan al pajarraco que ella elige abrazarse a Ron como para llorar. Y así van histeriqueando. Van histeriqueando durante muchas, muchas... El hipogrifo dice Pereza, Pereza Potter que no sabía. No sabía Mr. Potter que lo vamos a decir a partir de ahora. Hasta que en la última película, lo cual me pareció demasiado. Como pará, no me podés hacer esperar tanto. No me podés hacer esperar tanto. Finalmente van a chapar. Están ahí rompiendo... No me acuerdo el coso este. Tienen que romper cositas para que se muera Voldemort. Pereza se va a acordar perfectamente. Y acá se viene The Kiss. Yo la verdad hubiese preferido que Hermione esté con... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre y ustedes lo saben. Porque todos deben creer que esté con él. Con el mejor personaje. Se me acaba de ir el nombre del... No, que Harry. ¿Cómo va a estar con Harry? Con el mejor personaje. ¿Qué Harry? Con Draco. Pero claro que sí. Con Draco Malfoy. No es que Harry va a estar. No es que Harry va a ser el mejor personaje. Draco Malfoy. Pero bueno. Está con Ron. Vamos Ron. Vamos Hermione. Y se ríe. Se acaban de ríe. Hermoso. Hermoso. Pero acá algo para debatir. En esa misma película. En un momento. Que un poco... Lo hablamos por Instagram el otro día. Una escena muy linda. Muy linda. De Harry y Hermione bailando. Me parece una escena espectacular. En el momento de que está todo mal. Está todo como Lord. Dicen. Bueno. Tenemos... Somos pibes. Bailen un poco. Qué sé yo. Caemos en una risa. Me parece muy bien actuada por los dos también. Y ahora... Se para en las caras y... Dije... No. No. Esto está pésimo. Esto está pésimo. Y yo creo... Que si Hermione... No reculaba el hijo de mil puta de Harry Potter. Encaraba y se la chapaba. Cagándose absolutamente. En la amistad. En la amistad que tenía con Ron. Cagándose absolutamente. Como me había dicho también Brenda por Instagram. Que Harry está en pareja con la hermana de Ron. Cagándose también en eso. Y cagándose que la familia de Ron. Lo está bancando a Harry Potter. Desde la película 1. De ahí que lo está manteniendo. Que mirá que a los Weasley les cuesta el mango. Porque son una familia de laburantes. Y tienen 5 bocas que alimentar. Les cuesta ganarse la guita. Pero igual decidieron. Cuando Harry tiene toda la guita. Y una bóveda llena de oro. El hijo de puta nunca llevó nada. Nunca llevó ni el helado. Y encima el sorete de mierda. Casi se chapa a la novia del amigo. Un forro. Que gracias a Dios Hermione es madura. Y dijo no. Esto no. Por acá no. Pero bueno. Fuera de esto. Fuera de este detalle. Las reliquias de la muerte. El beso de Hermione y Ron. Está en mi puesto 9. De besos favoritos. Por supuesto tengo que decir. Que no son los mejores besos. Ni los más lindos. Los más feos. Son los que a mí más me gustan. Y los que a mí. Más me han generado algo. Sea lo que sea. Puesto 8. La niñera. La niñera sitcom. Que estaba centrada en la historia de amor. De la Nana Fai. Y de Maxwell Sheffield. Pero por supuesto. Ellos no eran los mejores personajes. Los mejores personajes. Eran Niles. Y C.C. Babock. El mayordomo. De él. Y la. Como la. La socia. De Maxwell. Ellos se llevaban como lorto. Tienen momentos graciosísimos. Ellos dos puteándose. Como que son enemigos mortales. Y. Hay un capítulo. Que se quedan solos en la casa. Y empiezan a. Tomar alcohol. Y se ponen en pedo. Esto lo odio. Cuanto lo desprecio. Cuando vi esto en la tele. Siendo un chico. Se me cayó en culo tanto. Fue. Para mí fue. Un señor. Plot twist. Fue un giro. Pero. Que ni Ney Jamalán. Lo vio venir. Para mí. Me parece espectacular. Esto. Fue como. Súper sorpresivo. Las cajas. Muy bellos. Muy graciosos. Muy graciosos. Para mí. Espectacular. Puesto siete. Acá. Un peliculón. Un peliculón. Que quizás tendríamos que ver acá. En. En lo que es Twitch. Porque es una gran película. Dry. Y esta escena. No voy a decir nada. Miremos esta escena. Porque es increíble. Es increíble. Ahora que voy a sacar. Vamos a sacar a Ava. Que molesta. Miren la iluminación de esto. Y la verdadera magia va a empezar ahora. Me parece espectacular. El contraste. El contraste que lograron. Entre un clima y el otro. Entre el beso. Súper romántico. Y como. De cuentos. Y súper tierno. Y corta el chabón. Rompiéndole la cabeza al otro. A las patadas. Me parece como. No, no. Cine absoluto. La tenemos que ver acá. Si está en una plataforma. Porque no la tengo descargada. La vemos hoy. Pero me parece un peliculo. Imagínate la mina diciendo. Ok. Ok. Que. Que. Que es este chabón. Imagínate. Te chapaste un loco. Estás jodada. Bueno. Qué lindo. Me parece que puedo empezar un buen vínculo. Y el loco. Le rompe la cabeza. A otro loco. Pero se la rompe. Pero mirá como te mira. Mirá como te mira. Ryan Gosling. Vamos a hacer una encuesta. Bren. ¿Ustedes? ¿Seguirían con una persona que le rompe a pisotazos una cabeza? Teniendo en cuenta que es Ryan Gosling. O sea. Es Ryan Gosling. Ryan Gosling le rompe la cabeza a un chabón así como desquiciado. Pero es Ryan Gosling. Como. Todo no se puede. Peliculo on dry. Para mí es una cenaza esta. Una cenaza. No es que la elegí por la ternura del beso. Sino por el contraste. Entre la ternura del beso. Y la salvajada de la escena del pisotón. A ver qué hace la gente. La gente está muy indecisa. Es mitad y mitad. Mitad de la gente dice no. Mitad de la gente dice. Dice que sí. Es Ryan Gosling. O sea. Una cosa es cagar a piñas. Alguien como hacía. Este. Patrick Swice. En la película que vimos el otro día. El duro. Que bueno. Es medio el otro capiña. Acá es. Le reventó la cabeza. O sea. No se quedó conforme. Con los primeros dos pisotones que le dio. Sino que siguió. Hasta que vio la cabeza destrozada. O sea. Nivel de psicópata. Pero mirá lo que es. Mirá lo que es. Como belleza absoluta. Avanzado un poquito el no. Que me reviente el orto. Dice Lionel. Arrastradísimo. Arrastradísimo. Lionel. Y ganó el no. Pero mirá. Hay mucha gente que dice. Está por supuesto. Completamente demencial. Bueno. Acá tenemos que hablar. De otro tipo de sensaciones. De otro tipo de sensaciones. Este. Criaturas salvajes. Una película. Muy de cuando era adolescente. Muy de cuando era adolescente. Esa película. Que también sería muy graciosa verla acá. Porque. Pasa que tiene. Tiene mucha teta. Mucha teta. Mi primera paja. Dice. Sí. La primera de muchos. Y en una época. Cuando. No teníamos internet. Por lo menos yo. No tenía internet. Tenía que. Tenía que. Acudir a. Como. Al azar. De la televisión por cable. A ver si daba algo. O no daba algo. Que me ayudara. Y esta película era. Terrible. Terrible. Sobre todo. Esta escena. Es una película que. Imposible contar. De qué trata. Imposible. Básicamente sería. A. Matt Dillon es. Es un profesor. Que lo acusan. De haber. Abusado. A una alumna. Nosotros. Como espectadores. No sabemos. Si es verdad. O es mentira. Y eso es lo que. Tenemos que ir. Averiguando. A medida que avanza. La película. Y en un momento. Gente. Vos. Ser adolescente. Estás viendo. Una película. Y de repente. Y de ahí. Kevin Bacon. Kevin Bacon. Con la misma cara. Que teníamos todos. En ese momento. Kevin Bacon. Nos representa. Esa es la cara. De. Ok. Ok. Tengo que avanzar. Porque. Le pusiste. Media estrella en letra. Lo dice. Tomás. Sí. Puede ser. La puntué. Sin. Volverla a ver. Sé que es muy mala. Pero a la vez no. Sensaciones encontradas. Así como también. Tengo sensaciones encontradas. Con esta serie. Con Friends. Pero. No puedo negar. Que la primera vez. Que vi este capítulo. Me conmoví muchísimo. Me sigue pasando. Es una escena muy bien hecha. Primera temporada. Ros vuelve. Ros vuelve. O segunda. No me acuerdo. Ros vuelve. De un viaje. Ros vuelve. De un viaje. De novia. Gracias lao mía. Por la suscribida. Vuelve. Con una chiquitina. Asiática. De novia. Justo cuando Rachel. Le iba. A declarar. Le iba a declarar. Su amor. Pero ve que llega con novio. Entonces dice. Bueno. A puta madre. No digo nada. Pero un día está borracha. Un día está borracha. Y le cuenta. Le deja un mensaje. Y Ros se enoja. Le dice. No tenías derecho. Realmente. A decirme esto ahora. Yo. Obviamente. Te amo. Pero ahora estoy con otra mina. Así que la verdad. Sos un hija de puta. Por haberme. Hecho esto. Entonces. Se queda ahí. Rachel llorando. Ahí va. Ahí va. Para mí es una cena espectacular. Espectacular. Sé que odian Friends un montón. Yo también. A veces digo. Qué mierda Friends. A veces. Pero esta cena para mí está bien hecha. Está bien hecha. Está bien construido. Después la pareja. Es una. La pareja de Ros y Rachel. Es una mierda. Este. Pero bueno. Para mí es una cena que está bien hecha. Que está bien hecha. Puesto 4. Bueno. Esta es. La novela. Resistiré. Top. Si hay un top de novelas argentinas. Que todavía no lo tengo bien en claro. Resistiré. Está en el top 5. Con padre coraje. Con muñeca brava. Con campeones. Es una gran novela. Los protagonistas son. Celeste sí. Y Pablo Charri. Y Pablo Charri un. Un sastre. Celeste sí. No me acuerdo de qué trabajaba. Era la esposa. Estaba por casarse con. Mauricio Doval. Un. Un empresario. Un tipo ahí. Yo me acuerdo. Empezarla a ver. Esta novela. Que mucho no me guste. Vido tres capítulos. Mucho no me gustó. Y mi vieja me dice. Mirala. Mirala. Porque el villano. Tiene un laboratorio secreto. Escondido en la casa. Así me la vendió mi mamá. Me la vendió por supuesto. Me la supo vender. Supo qué decirme mi madre. Supo qué decirme mi madre. Para que yo me enganche. Y efectivamente. Más allá de la historia de amor. Del triángulo amoroso. Entre Pablo Charri. Celeste Cid. Y. Fayan Bena. Había toda una trama. Que era lo espectacular. De esta novela. Toda una trama. De. De tráfico de órganos. Que tenía el personaje. De Mauricio Doval. Que estaba. Traficando órganos. Para hacer algo raro. Que tardó mucho. En. Develarse que era. Pero bueno. Desembocó en una. En una novela increíble. La calentura. Que emanaban. Los protagonistas. Es indescriptible. Esto no es. Lo que he elegido. Pero no es el. Porque no se ve. Están acá. Pero. Esto es básicamente. Ellos. O sea. Aparte. Charri. Y Celeste Cid. Hermosísimos. Como. Como. Tope. Tope. De belleza. Hegemonía absoluta. With my baby. Ya. Tengo una situación. Como erótica. Con el hecho de. Tomar las medidas. Porque. Era. Echar. Era. Sastre. No. No. Miren. La belleza. De esta chica. No se puede ser. Más hegemónica. No se puede ser. Más hegemónica. Y bueno. Y el beso que elegí. Es el final. Capítulo final. También. Los dos. Hermosísimos. Ambos. Se. Explota. Es un momento muy icónico. De la televisión argentina. Porque el personaje. El villano. De Fabián Bena. Estalla. Literalmente explota. Porque se come algo que estaba fabricando. Que era como para tener vida eterna. Entonces se come un montón de eso. Y el chabón. Literalmente explota. Y explota todo el laboratorio. Y Pablo Charri. Muere. En esa explosión. Muere. En esa explosión. Pero al final. No muere. Todo lo contrario. Estaba vivo. Y se reencuentra con Celeste Sid. Para tener el chape definitivo. Con la cortina. De la novela. La resistiré. Y acá. Hay una versión. También buenísima. Del negro fontoba. Me faltas tú. El detalle acá. De Celeste subiendo. Hacer a pollera. Es espectacular. Como. Alzame papito. Resistiré. Erguido frente a todo. Me volví. Como se chapan. Por la cara. Era una vez espectacular. Es. Traspasaba la pantalla. Traspasaba la pantalla. Vos estabas. Comiendo con tu familia. Porque esto lo daban a la hora. Más o menos. A las 10 de la noche. Y era muy incómodo. Ver con tu papá. Y con tu mamá. Porque era bueno. Como. No tendríamos que estar. Pero lo estamos viendo. Porque era hipnótico. Era hipnótico. Puesto 4. No. Puesto 3. Reto al destino. Película. Con Richard Gere. De los 80. Película. La verdad que. Me pareció una verga. Me pareció una mierda. Esta película. La vi hace muy poco. No me gustó para nada. La pareja protagónica. Me pareció. Con cero onda. Mucho más interesante. La relación que tiene. El mejor amigo de él. Con la mejor amiga de ella. Una historia de amor. Mucho más linda. Cual peli. Reto al destino. Oficial y caballero. Que también se llama. Horrenda la película. Pero esta escena. Es espectacular. La escena final. La escena final. Es increíble. Cuando algo está bien hecho. No importa si todo lo anterior fue una verga. Si está bien hecho. Si está bien hecho. Te conmueve. Pero lo mejor de esa escena. Es que fue la fuente de inspiración. La fuente de inspiración. Para uno de los momentos más hermosos de los Simpsons. Que es de la época cuando los Simpsons tenían corazón. Cuando los Simpsons estaban hechos con sentimiento. Que es de este capítulo. Cuando está todo mal entre Homero y Marsh. Porque era el cumpleaños de Marsh. Homero le regala. Para regalar el cumpleaños. Una bola de bowling. Ya dando por hecho que le iba a usar él. Marsh encula. La usa él. La usa ella. Ahí conoce a Jacques. El instructor de bolos. Y empieza a tener un mínimo afer. Y Homero medio que se empieza a dar cuenta. De que algo raro pasa. Se pone re triste Homero. Que también era una cosa que tenían los Simpsons antes. De esto de Homero en un chabón recontra sensible. Y tenía corazón también. No sé en qué momento se convirtió en un pelotudo. En un forro hijo de puta. Pero el chabón. Hay una escena muy linda en este capítulo. Que es cuando él se da cuenta que Marsh está saliendo. A encontrarse con otro chabón. Y el chabón se queda. Homero se queda en la cama. Así como destrozado. Y Marsh está sumamente confundida. Y no sabe qué hacer. A ver si ir con el amante. Alta raza fiesta. O ir con Homero. Acá están los dos caminos. Uno que conduce a la central nuclear. Donde está trabajando Homero. Y otro donde conduce al terraza fiesta. Este chabón está re triste. De parte el alma. Hermoso. ¿Qué es lo más grande que creó la humanidad? Definitivamente. Esto es bellísimo lo que acabamos de ver. Una escena bien hecha. Cuando está todo bien. ¿Qué ha pasado después? ¿Cómo se ha arruinado esta serie hermosa? Pero bueno. Por esto le dijo reto al destino. Porque. Porque ha desencadenado esta escena. Puesto 2. Esta película la vimos. Esta película la vimos acá. La vimos acá. Secreto en la montaña. Los dos cowboys. Que empiezan una relación de amantes. Y le mienten a sus esposas. Le dicen que se van a pescar. Acá es cuando muchos descubrimos. Quizás cuando nuestros padres. O por ejemplo. Mi padre. Que era de irse a pescar bastante. Seguido con sus amigos. Dijo. Ah. Sí iba a pescar mi viejo. Sí iba a culiar con los amigos. Pero bueno. Tienen. La dificultad de que se ven muy cada tanto. Porque bueno. Tienen por distintas cosas. Se ven. No se ven seguido. Se ven poco. Pero cuando se ven. Se culean todo. Y acá es. Se reencuentran. No les importa nada. Y se dan este besazo. Que está en mi puesto 2. Acá mira. Hell Legend mira para todos lados. Medio que nos mira a nosotros. Diciendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago chicos? ¿Me lo chapo? Y él le está mirando. Lo está mirando. Que se lo morfa. Y pa. Tomá. Y ahora sí. El puesto 1. El mejor beso. De la puta historia del cine. De esta gran película. Esta gran película. Que la odio. La odio. Odio esta película. Odio esta película. Pero la ves. Me emociona. La vimos acá también. Seguramente todos la vieron. Pero brevemente les cuento. Es la historia de Ryan Gosling. De nuevo. Con Rachel McAdams. Que de jovencitos. En unas vacaciones. Se conocen. Ryan Gosling. Ni bien la ve. Ni bien la ve. A Rachel McAdams. Se enamora de ella. Como toda persona de bien. Y Rachel McAdams. Ni bien lo ve a él. A Ryan Gosling. Se enamora. Como toda persona de bien. Y él. Se sube. A la vuelta al mundo. Con ella. Y con el novio de ella. Ya está en pareja. Y para. Para. Convencerla. De que salga con él. Le dice. Como. Salí conmigo. O me mato. Si me decís que no. Me mato. Eso es lo que le dice Ryan Gosling. Que por supuesto. La escena. Está. Tan bien musicalizada. Con tan linda fotografía. Y es Ryan Gosling. Que queda linda. Llega a ser. Willem Dafoe. El protagonista de esta película. Y por supuesto. Es un thriller. De terror. Pero aquí no lo ves. Ellos aceptan salir. Ella le acepta. No le suena ninguna alarma. A Rachel McAdams. Del chabón. Amenace con suicidarse. Salen. Se llevan bien. Se llevan mal. Se llevan bien. Se llevan mal. Pero en el fondo se aman. La madre de ella no quiere. La madre de ella no quiere que estén juntos. Porque él es pobre. Él es pobre. Rachel McAdams. Es rica. Y si no te conviene salir con él. Porque eres pobre. A mí no me importa. Mamá. Le dice ella. Pero al final. Se la llevan. De este pueblo. Porque estaban de vacaciones. Se separan. Está ambientada. No me acuerdo. En los. No me acuerdo. A qué guerra va él. Si va a la segunda guerra. O a la guerra de Vietnam. Está ambientada en una época que no había teléfono. Entonces él le empieza a escribir cartas a ella. Pero la madre se las encanuta y no se las muestra. Él le escribe cartas, 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 cartas. Ella no recibe ninguna. Él cree que Rachel McAdams no le está dando bola. Rachel McAdams cree que Ryan Gosling ya no le está dando bola. Entonces sigue en su vida. Ella conoce a Cíclope. No me acuerdo el nombre del actor. Que es este actor que siempre hace de el tercero. La otra opción. El cornudo. El boludo. Que por supuesto es un partidazo. Es un partidazo porque es un gananazo. Es gracioso. Jane Marsden. Ahí está. Pero bueno. Ella está enamorada de Ryan Gosling. Quien no puede olvidar. Él, Ryan, en un momento la ve. Va andando en el colectivo. Va en el colectivo Ryan Gosling. La ve a Rachel McAdams. Se baja re contente. Y soy Rachel McAdams. Y la corre. Pero cuando está por llegar. La ve que ella está chapando con Cíclope. Y ahí dice. Hija de puta. Se va a casar. Me tengo que olvidar de ella. Se va al pueblo Ryan Gosling. Empieza a reconstruir su vieja casa. Yuri Dutti. Él está muy bien. El Jane Marsden hace de sí mismo. Está muy gracioso. Linda serie. Polémica. Rara. Para hablar en otro momento. Y él se va. Se pone a reconstruir. A reconstruir la casa. Ella se prepara para casarse con Cíclope. Él termina la casa. Por algún motivo. No me acuerdo si había un motivo justificado o no. La noticia de que Ryan Gosling terminó de reconstruir su casa. Sale en el diario de la ciudad. Donde está Rachel McAdams. Ahí se acuerde. Eso. Rachel McAdams. Ahí dice Ryan Gosling. Entonces. Lo va a buscar. Solamente como para charlar. Como para cerrar. Cerrar esa etapa. Pero por supuesto. Ahora Ryan Gosling. Tiene barba. Ahora Ryan Gosling. Tiene barba. Y está mucho más cogible. Que antes. Entonces pasan una hermosa tarde juntos. Sin que pase nada. Como charlando. Charlando. Como. Ah mira. Te va a casar. Mira que bien. ¿Vos en qué andás? Y yo acá hice la casa. Y. Llega este momento. La película es. Es para mí. Es la película más tóxica. Del cine. Por lo violento. La violencia. Que tienen ellos como pareja. Esta. Esta forma de. Como de confundir. El conflicto con amor. Pero. No. No. Sí. Obviamente que hay películas. Peores. Como por ejemplo. 50 sombras. Como dicen en el chat. O esta de la gallega. De 500. No. Tres metros sobre el suelo. Sí. Pero esto. La toxicidad. De esta película. Está disfrazada. Dentro de una cosa. Tan bien hecha. En una película romántica. Tan bien hecha. Que no te importa. Vos cuando estás viendo. 365 DNI. La estás viendo. Y ya. Ya estás viendo. Que es una mierda. La película es una poronga. Nunca empatizás. Con ningún personaje. Como que. No entras. Nunca vas a entrar. Acá entraste. Porque la película. Está bien hecha. Y es peor. Es como un caballo de Troya. Te metieron. Una película hermosa. Te metieron. Una película hermosa. Y adentro había. Un mensaje horrendo. Y por eso. Para mí. Es la más tóxica. Esta película. Porque no. Como que de repente. Decís. Ay qué peliculón. Quiero un amor así. Quiero un amor. Y no. Pero no importa. No importa. Gracias. Pau. Violín por la suscribida. Finalmente. Después de haber pasado. Toda una tarde juntos. Llega. Este. Momentas. Qué belleza. De vuelta. 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 la televisión, me parece que está todo bien quizás le podría llegar a faltar como un temazo como puede tener Notting Hill, como puede tener no sé, otra peli pero amo que ella lo espera con la boca abierta y dice Broccoli, sí, sí ella está como, ella dice, sí, sí, vení still isn't over ella le abre la boca y dice, sí adentro amigo, adentro te metete entero acá adentro que yo te recibo no hay problema y esta cara de sí, besame Ryan Gosling besame lo que quieras, Ryan Gosling sí, sí, totalmente el detalle Broccoli el mejor beso el mejor beso y y no, no, no acepto ningún tipo no acepto ningún tipo de discusión y siendo este, las doce de la noche siendo las doce de la noche por finalizado este tema espero haber sido claro creo que lo fui espero que haya sido no haya sido aburrido verme a mí diciendo cuáles son los besos que me gustan porque yo, la verdad que la he pasado hermoso viendo besos escuchamos audios historias primero que nada quiero defender a la comunidad de los brackets porque yo tuve brackets desde los trece hasta los diecinueve casi veinte y nunca tuve ningún problema con besar a alguien y lastimar a esa otra persona si me lastimaba yo si podría pasar de que lastimaba a alguien más era porque tenía o suelta la punta de la ligadura del ajuste o estaba mal el arco o lo que sea no por otra cosa no por otra cosa más así que nada díganle a sus ortodoncistas que hagan bien el trabajo primero es la culpa de los ortodoncistas segundo mi anécdota es de que a los diecisiete años estaba en el cumpleaños de un amigo que es que en ese momento era rugbyer y todos sus amigos eran rugbyers yo me terminé chapando con uno y yo estaba muy muy en pedo porque si no no hubiera tomado esta decisión menos lo que le siguió que fue que terminamos de besarnos y yo en mi estado de ebriedad dije me voy a hacerla linda estábamos ahí como en un quincho me voy a hacerla linda o me voy a subir a la barra y el dato es que yo mido el contexto es que yo mido uno cincuenta y ocho no soy la persona más alta por lejos así que lo que pasó es que pegué el salto obviamente no llegué a hacer tipo a sentarme y como estaba tan en pedo y tan desequilibrada perdí el equilibrio y me fui para adelante y me caí tipo de rodillas y casi que me caigo de cara y yo tipo tos y cagaron de risa el chabón con el que me chamé también fue un ay que feo que feo que te vean que te vea el chabón que te acabas de chapar en esa situación sumamente humillante y que era rugby así que supongo que te cagó a palos cuando estabas en el piso se te tiró encima este así cayó directamente porque es lo que hacen ellos quiero agregar dato de color como ya he dicho tus streams y tus videos me han acompañado durante toda la carrera básicamente y ahora mismo mientras estaba mirando tu stream estaba haciendo el trámite para el título el diploma universitario así que nada un hito más en mi vida que está acompañado por los streams que estoy yo de fondo mirá cuando estés diseñando algún edificio importante escuchándome a mí aún más viejo cuando te estés jubilando Griffin imagín que te estás jubilando y yo todavía estoy hablando acompañando a Griffin toda tu vida quizás a veces no está Griffin y estuve mal en refregártelo ahora me siento pésimo hiciste que me sentiera pésimo pero me alegro de estar ahí siempre de fondo en lo que es tu vida y cuando mueras ojalá tu último pensamiento sea yo pronto Pinarello pronto Jorge pronto Chat pronto Leia que está atrás mirándonos y cuidándonos desde las sombras yo te quería contar más que nada no mi primer beso porque eso creo que ya lo conté cuando vimos la película si no voy a contarte unas peores experiencias que tuve porque yo me junto mejor dicho me juntaba porque ahora como se separaron varias personas en un grupo de amigos que jugaban mucho al verdadero reto y no estábamos tomados y era el verdadero reto picante y siempre salían los retos de chapate con tal chapate con tal verdad consecuencia que verdadero reto que verdadero reto que vas a decir nevera también vas a decir también vas a decir Gali cometa vas a decir también Gali verdad consecuencia que verdadero reto y yo no quería que me toque a mí porque siempre me rechazaban y era horrible y en una vuelta le tocó a un chico chaparse conmigo mira dale estoy yo estaba borracho y ya le dije si dale no hay nada más ya me tocaba y el chabón quería chaparse al al papá uno de nuestros amigos que estaba ahí en la casa que conmigo nos terminamos chapando lo tienen en video pero ¿qué? ¿qué? plot pero plot twist absoluto pensé que el chabón debía decir rajada acá no lo sé ¿qué? pronto miralo y como que me hirió feo como dale hijo de puta estoy acá tengo sentimiento también después bueno y también gracias a esos retos hice como un chape triple que no sé como carajo si alguien lo hizo bien o como se hace bien porque es rarísimo es muy raro no tiene sentido donde tenés que poner la lengua y los labios y después tengo una experiencia mala como que me hacen escupir o algo así sino que me rechazaron mucho que eso creo que es peor por eso también creo que el vómito es peor porque no te deja un daño físico te deja un daño psicológico después no querés chapar con nadie me parece ah que no va a querer después te acerca la boca a alguien y vos ya tenés como ese recuerdo rarísimo rarísimo la historia como sentado en un andén ya pues con la chica que me gustaba cuando se vio no me dimos la fuerza y fue tan brusco que nos fuimos para atrás y yo me golpeé la cabeza bastante duro ella pues estaba ahí riéndose y yo medio pero en realidad pero en realidad me dolía mucho la cabeza esos golpes que te simbra la cabeza me acuerdo otro pudo ser peor porque me dijiste que estaba en un andén este por el pasado una cosa aún más terrible con mi pareja actual que yo se lo robé en una parte de herramienta de un home center me acuerdo mucho exactamente como el más especial muy linda historia y el más asqueroso fue uno como en una discoteca en el que o sea te queda como el sabor y era un sabor como a cigarrillo como a bazuco como a otro tipo de sustancias que no logre identificar muy muy extraño saludines los que fumamos tenemos aliento pucho así viejo pronto pinarelo ahora que contaste me olvidó contar que en el que fue con mi pareja el primer intento ella se quitó y yo me acuerdo perdí el año y cuando vi que medio se rió hice un segundo intento y ahí sí el segundo intento fue exitoso pero la me acuerdo que destacamos la valentía de hacer un segundo intento como que te rechazan la primera yo me voy corriendo y Jesús Fernet dijo no no vamos una más vamos una más y y ahí este dio en la tecla la primera vez fue el que la espalda se pone paralela con el piso así una como matrix prácticamente fue horrible es muy incómodo es muy horrible ese sentimiento de no quedar vacío quedas vacío tal cual pronto pinarelo pronto sofi bueno vamos a contar como fue mi primero la verdad que no si pudiera borrar algo sería eso ese momento porque fue muy incómodo tenía como ya 20 21 años me acuerdo y había estado chateando con un chico así por mes y quedamos como que encontrarnos en vernos no era la persona que yo había conocido por chat era totalmente diferente y era como que no quiero salir de esto yo me quiero ir y como no sabía cómo enfrentar la situación dije ya bueno voy a estar acá un rato de mejito y ahí al final como para despedirnos se me acerca para besarme y era como que ay no que horrible como salgo de esto y dije no ya hay que terminar con esto de una vez como ya como decía ya hay que sacársela encima y ya está y me quedé disparada esperando que me bese ni siquiera cerré los ojos estaba como que mirando alrededor que la gente nos miraba y dije ya que termina que termina que termina y ya bueno y ya está y nunca más la volví a ver nunca más la volví a ver nunca más la volví a escribir te sacaste el asunto de encima te sacaste y ya está medio chaparaste tenías que haber cerrado los ojos eso sí para no verle la cara pero sí hay que sacarse es un trámite pronto a Pinarelo mi primer beso fue raro y lo que siguió después también porque fue con una chica pero como me lo consiguió un pibe que tenía 10 años más que yo yo en ese momento tenía 15 él tenía 25 él pidió mirarnos y nos miró y un año después ¿qué? ¿qué? cuando yo tenía 16 y el 26 él me pidió que le hiciera sexo oral y no se lo hice era tremendo pedófilo yo me di cuenta un poco más grande en ese momento como que no pensaba nada además lo quería tenía cariño por él y mi beso favorito del cine es el que le da Lars a la muñeca de Lars y la chica real antes de que ella se muera es muy triste ¿cuántos audios pasaron? uno dos tres cuatro audios tardó la cosa en ponerse turbia un récord un récord un récord un récord absoluto no tardó nada en volverse turbio la jodita de mandar audios con el primer beso pero qué feo de onel horrible horrible qué te ha pasado pero bueno te has dado cuenta quizás no te traumó tanto pero qué situación es esta a ver chape que yo los quiero ver pronto recién llego y lo primero que te escucho decir es que el primer beso hay que sacárselo de encima yo hice eso no lo recomiendo pero con 17 años me fui de joda un poco borracho o menos sacaba el lado de una chica pronto no lo recomiendo porque es medio raro la situación al menos o sea si no está como yo justo porque era mi cumpleaños no terminaste de contar rata qué sé yo si no otra vez intenté hacer algo similar pero no terminaste de contar es raro pero qué es lo raro ah qué duda nos va a quedar ahora no has terminado de contar la historia pronto pinalilo pronto 2012 fuimos con una compañera del profesor de historia primer año a ver la película de Kirchner y bueno ahí dormí mal salimos la semana siguiente canta el detalle a ver la película de Néstor Kirchner y fuimos a pasear por Puerto Madero bueno me hacía un interesante el romántico amor cuca un buen amor cuca como tiene que ser viejo como tiene que ser así se va fue el primer beso con Lali y Pedro Rosenblatt viendo la película de Néstor las miraditas el fandango bueno le toqué el pelo y me comió la boca de una así que hermoso beso y ahora estamos comiendo milanesa berenjera hermosa historia te mando un abrazo un abrazo me encanta me encanta cuando el remate es y ahora está acá porque ella es mi esposa y todos aplaudimos ahí bien vos que dijiste yo me voy a quedar acá quieto que ella avance bien ella que dijo avanzo porque este chabón no va a mover un músculo si si como tiene que ser pronto preadolescencia sobre el tema brackets quisiera que hagamos una encuesta si puede ser puede ser gente que se chapó a alguien con brackets o gente que tenía brackets y chapó con brackets si la experiencia fue buena o mala o sea si hubo sangre en el medio básicamente o no porque yo tuve brackets como 3 años tipo de los 14 a los 17 algo así como una banda y por todo ese tiempo no le di beso a nadie nunca porque era como que tenía mi miedo mayor temor era que esto se vuelva tipo la peli de Carrie tipo voy a matar a alguien con los brackets así que nada como que hubo creo que una o dos ocasiones en las que pudo haber pasado algo y yo estaba tipo voy a ser una asesina no gracias así que me interesaría esa data muy bien data sobre los brackets Griffin contó que no que estuvo bien se cayó por otras circunstancias pero los brackets no tienen nada que ver pronto gente queer también porque representación de la comunidad quiero preguntar también si bueno bueno pará la gracia es mandar a Dios contando la historia no preguntando vos la verdad que no tiene gracia si quiero preguntar esto mando otro audio porque quiero preguntar esto otro no chiquita chiquitita chiquilla contá algo y después preguntá de última contá y después preguntá pero que es esto audio 1 para mandar como fue la experiencia con brackets audio 2 para preguntar esto no funciona si chicos esto claro ponete tu propio stream chiquita como dice Scott su primer beso gay básicamente bien o como fue tipo si fue distinto al primer beso hetero o algo así no sé como que para mi hubo re diferencia cuando me di mi primer beso con una chica fue como otra experiencia también porque contalo ya como había más cancha en general contalo eso pero contá la experiencia este para eso estamos contá la experiencia por favor porque acá acá a ver contame vos contame vos como fue acá no contá vos como fue y después preguntamos pronto pinarelo acá no tenemos anécdotas por acá vizca y petra pero si tenemos un dato que es que lo hago de otra persona queda en tu cuerpo tres años así que la que te chapota va compleja de bacterias bueno acá estamos me echo fuerte me ha hecho fuerte ha fortalecido mi sistema pronto pinarelo bueno acá paso a saludar porque no tengo historia que contar re triste acá estoy con la señora miki que se me ríe quiero la historia de la señora miki y su primer beso bueno mucha risa mucha risa pero donde está la historia saludar porque nada que decir no hay historia que contar no hay beso que me pudieran dar así que bueno me divirto mucho con las historias de la gente es por lo menos algo bueno hay que sacar de esto ¿no? sí por supuesto saludos señora mucha risa pero cuente su historia pronto jorge neitor porque le decía sí mi primer beso no fue wow la gran cosa pero sí fue un poco chistoso y tierno ahora con el paso del tiempo lo pienso que o sea habíamos y estábamos por ahí con mi noviecito de ese entonces en cuestión que habíamos ido a tomar un helado y estábamos yéndonos de un lado al otro estábamos como caminando por la calle y yo estaba con mi helado ahí y bueno no sé en un momento así caminando como que agarré y me da un beso y lo que fue un poco chistoso es que yo estaba tipo muy concentrada en tomar mi helado entonces medio que me enganchó con un poco de helado en la boca igual como fue mi primer beso tipo la verdad es que todo fue súper soft y yo aparte o sea él me enganchó como justo tragando ya es como que no yo fui como ay parada hubieras esperado dos segundos más y nada eso no es una gran anécdota pero bueno fue un poco tierno y chistoso eso de que yo en realidad estaba tomando un helado en mi mente si quizás es un poco asquerosa pero bueno es helado a quien no le gusta a quien no le gusta el helado pronto mi primer beso me acuerdo y me pongo nerviosa de lo tonta que fui se emociona porque yo estaba en la secundaria no sé viste esos primeros años de secundaria no sé de 13 años y hay un chico que me re gustaba me re gustaba me re gustaba me re gustaba y un día en un recuerdo digo bueno ya fue voy y le doy un pico fui y le di un pico así de la nada horrible super sin contexto ni nada y me fui era como en una hora me acuerdo en una época me gustaba una chica una compañera de teatro y otra amiga amiga de la escuela me dice lo que tenés que hacer es agarrarla de golpe de sopetón y encajarle un beso me dice eso nos gusta a las chicas me dice nunca lo he visto lo hice porque no me animé pero dije no sé si eso o sea les de gustar si les gusta el chico porque no creo que a cualquiera le engaje un beso es como sí debe estar bueno cuando el pibe te interesa pero así no lo hice nunca porque jamás me animaría jamás me animaría a hacer algo así pero este me parece un pésimo consejo igual tuviste bien Brenda así pa encajarle un pico libro yo que sé y me fui pero me fui del colegio bueno no sé me fui no hacía falta tanto se fue del colegio y todavía no lo terminó como que debe debe materias colegio y al otro día el pibe quiso hablar conmigo flaca podemos charlar me acabás de abusar te acordás que ayer abusaste de mí Brenda abusaste de mí yo me hice la pelotuda nunca hablé con él y literalmente en todos los años de secundaria nunca más quise hablar con él de la vergüenza que me dio haber hecho esa pelotudez y nada ese fue como mi primer beso robado horrible y que todavía nunca hablé con él nunca supe si le gustó o no le gustó no sé yo creo que sí le gustó porque si el otro día fue a hablar por algo fue que loco que hayas tenido la valentía de ir y chapártelo pero después como el miedo de nunca más volver a hablar me pregunto si se acordará él capaz que está acá capaz que Leo Salas dice hey yo me acuerdo cuando iba al secundario una pía me dio un pico y se fue corriendo el otro día fui a hablarle y nunca más y como que de repente siempre fue Leo Salas y siempre fue Brenda pronto Pinarello pronto chat mi primer beso como el de una gran cantidad de chicas fue con tipo amigas como con amiguitas mirá no sabía mi papá tenía unos amigos una pareja de amigos que plot twist se terminaron separando y mi papá terminó en pareja con tipo la mina de ese matrimonio pero bueno nada que ver otra historia y cada vez que nos juntábamos nos mandaban en el garage a jugar y éramos claro tenía no sé 10, 11 años este y el juego era apagar la luz y yo chapaba eran dos hermanas yo chapaba con una de las hermanas y mi hermana chapaba con la otra y bueno nada pero es una cosa muy pero muy común entre chicas que sus primeros besos se dan con sus amigas te creo es rara si esta miraja que han hecho dos hermanas con dos hermanas no sé si eso es tan común pronto de nuevo igual de ahí terminamos siendo o lesbianas o bisexuales todas o sea que bueno tan raro al final no verás al final bien está bueno que se dieron cuenta rápido pronto Pinarello pronto Meli Mancilla se puede contar el último primer beso porque lo que quieras van en el siguiente lo que quieras acá aprovecho que mandó audio Meli Mancilla para mostrar esto lo hizo Meli Mancilla gracias Alex por la suscribida la que está mandando un audio hizo esta maravilla tiene un amor pero es un buen un buen Bruce Lee que lo hizo ella con sus propias manos aprovecho justo que lo tengo acá en mano que mandó un audio todo va cerrado pandemia 2020 me empiezo a hablar con un chico por Instagram en agosto más o menos del 2020 y bueno pasan los meses nos conocemos más 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 y en diciembre decimos bueno vamos a vernos todavía se usa Barbijo y esas cosas y bueno yo en La Plata y dijimos bueno él venía en tren y nos veíamos ahí en la estación de tren en La Plata así que ahí fue donde lo vi por primera vez con nuestros barbijos nos vimos nos acercamos y agarré y le bajé el barbijo saqué el mío y le dije ya fue y chapamos porque era una cosa de que nos tocamos nos tocamos trajiste el col en gel ya fue todo y chapamos todo el día y en Plaza Moreno como dos adolescentes perfecto como tiene que ser y esto como que compensa mucho mi primer primer beso que yo estaba en la fiesta perdón acá en la encuesta salió que la mayoría de la gente de las mujeres no se dio el primer beso con una amiga así que eso de la mayoría de las chicas nos damos es tu experiencia y la de tu hermana y la de tu amiga y la de la hermana de tu amiga una amiga no sé de 12 13 años y a mí me gustaba un chico y me saca a bailar y en eso mientras estábamos bailando me tira con un amigo de él bueno bailá con él y yo me quedo bailando con él y el flaco me empieza a chapar sin mi consentimiento y fue horrible y yo me sentí resmal toda la noche y me acuerdo volver a mi casa y lavarme los dientes y sentirme sucia y lavarme los dientes no sé en la aventura horrible ese mi primer beso pero bueno el último primer beso lo más importante no es quien te da el primer beso es quien te da quien te da el último pronto che bueno bueno no me reten primer beso primer beso fue como después de los brackets porque traumada perfecto y fue con un chico que me gustaba hace bastante un amigo y como que creo que no estaba bien afeitado entonces fue muy raro porque como que yo sentí toda una exfoliación en mi cara fue muy 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 raro muy incómodo para mí pero también yo estaba súper súper enamoradita entonces fue como todo muy emocionante y primer beso gay fue con una amiga muy pelibandana tipo virginia arreglándole la cajita de la familia a yvon hermoso y ay amiga te quiero un montón no sé qué beso jaja y bueno banderitas queers al corredor pero fue mucho más amable vamos a decir como romántico creo es que ya chapar con alguien que tiene la barba medio crecer es un garrón porque si si te va a raspar eso te va a raspar es horrible pronto pinarelo buenas noches jorge cómo estás bárbaro bueno yo te entiendo en esto que vos decís de quedarse uno en el molde sin saber qué hacer porque a mí me pasó hace un tiempo que a mí me gustaba una chica de mi trabajo y bueno un día surgió que bueno me invitó a salir pero yo no sabía que ella me invitaba a salir qué sé yo que yo le gustase no tenía ni idea pensé como que me había invitado de amiga qué sé yo y bueno después como yo tenía que volver tarde a mi casa me quedo en lo de ella y cuando llegamos a la casa se me tiró así de una y yo toda la noche no había notado ningún tipo de onda y como yo soy más de que me lo pidan de que se tiren así es como que me quedé dura pero me gustó me gustó o sea puedo decir que que funcionó pero como que yo no me lo veía bien y ni a palo y fue fue muy repentino muy repentino pronto pinarelo y respondiendo acá de la chica que está diciendo la representación queer sí yo cuento mis besos a partir de que salí el closet de ahí para atrás no la verdad que se me se me hacen bastante borrosos los recuerdos discriminación hacia los hombres discriminación hacia los hombres pero asumo este asumo que dentro de lo que es este la comunidad lgdp hablo completamente sin saber pero debe ser más difícil darte cuenta si hay algo con la otra persona porque aparte de tener que descifrar si gusta o no de vos es si le gustan las personas de su mismo sexo lo cual es como otro nivel de dificultad porque es como que tenés que saltear dos obstáculos es decir me gusta ese chabón que está ahí es más fácil dice Lonel no no puede ser estoy hablando ya dije sin saber pero digo no solo tengo que decir gustará de mí sino encima si es gay y en el caso y en el caso de los chabones es si no si no llega a ser gay posiblemente me caiga piñas si es un chabón chabón un ragger tu amigo rabio dice ah mirá este lindo será gay che ya fue le tiro la boca capaz que te caga piñas pero bueno como dije hablo sin saber suposiciones no sé Lonel dice que es más fácil pronto opinarilo disculpa mandé este audio por discord pero no estaba seguro si lo ibas a escuchar es mi primer audio así que estoy un poco nerviosa y disculpa no es sobre lo del primer beso pero es sobre lo que tenía que preguntar si o si y es porque tengo una amiga china pero nos hicimos amigas por correspondencia hace ya muchos años si nos mandábamos cartas decoradas todo como viejo hasta que ella se fue de china y podía usar ciertos programas que le permitían hacer videollamadas y demás intrigadísimo a ver a dónde termina esto gracias Juan por esa suculidad pero intrigadísimo y y nada entonces vemos películas juntas hace ya un tiempo y hemos visto muchas películas argentinas pero recién ahora se me ocurrió que podíamos ver un cuento chino o sea ver un cuento chino con mi amiga china y la cosa es si tenías alguna pregunta que te gustaría hacer sobre la película o la verdad en general nada de eso no no los random si o sea al final la consulta queridísima Lucy de quien agradezco por este audio totalmente fuera de contexto es si yo le quiero preguntar este si yo le quiero preguntar algo a tu amiga china de un cuento chino que cuando terminen de dar la película que opina de la actuación de Darín intriga saber o si lo toma si en algún momento lo siente como una falta de respeto la película eso como una review una review eh eso 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 este si podría existir la posibilidad de que se haga una remake china donde un ferretero chino de repente tiene que cuidar a un argentino la verdad que la verdad muchas preguntas decirle que en GH hay un chino este Martín pero ahora ahora queremos saber como sigue esto ahora queremos saber como sigue esta historia querida Lucy bueno que no ¡Gracias!